Este 27 de junio se conmemoró el Día Nacional del Café y con ello los 96 años de la Federación Nacional de Cafeteros. La celebración tuvo lugar en las instalaciones del Comité de Cafeteros del Cauca, en la ciudad de Popayán, donde hicieron presencia familias y líderes cafecuritores de los diferentes municipios del departamento. Además, asistió Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Elías Larraondo Carabalí, gobernador del Cauca, Luciamparo Guzmán, alcaldesa de Santander de Quilichao, Jesús Hernán Noguera, presidente del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, Gerardo Montenegro, director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Cauca, entre otros importantes gestores. Además, en este importante espacio se otorgó el escudo del departamento del Cauca al ingeniero Gerardo Montenegro Paz, quien nace entrega de la dirección ejecutiva del Comité de Cafeteros del Cauca, luego de 15 años de una exitosa labor en el cargo, para asumir como gerente técnico de la Federación Nacional de Cafeteros. Cabe resaltar que Montenegro se ha caracterizado por ser un apasionado del trabajo comunitario. Ha sido un aliado estratégico incondicional del departamento del Cauca en la ejecución de proyectos de inversión para el fortalecimiento de la caficultura socialmente justa, económicamente rentable, ecológicamente sustentable y culturalmente valiosa. Estoy muy complacido de estar en el Día Nacional del Café aquí, en Popayán, en Cauca, un departamento que se ha caracterizado por tener el mayor número de familias caficultoras en un territorio, 93 mil familias caficultoras que han trabajado sin cesar, con resiliencia, con mucho enjundia para tener el mejor café. Han trabajado en calidad y por eso han seguido creciendo, han crecido en su participación en el negocio del café y es uno de los actores importantes de la caficultura. No olvidemos que el café nos representa a todos los colombianos y el café es la antítesis de la coca. Sabemos que en este momento tenemos una coyuntura internacional en donde los precios han venido cediendo y eso era algo que estábamos viendo que podía ocurrir después de haber crecido el precio de una manera inusitada en una pandemia. Hoy estamos trabajando con mecanismos, con el Fondo de Estabilización de Precios del Café, en comunicación con las carteras del Gobierno Nacional, mostrándoles las oportunidades y las necesidades de nuestros caficultores. Agradeciendo que afortunadamente también los insumos han venido cayendo de una manera más rápida que el precio y obviamente trabajando en todos estos mecanismos que permitan que el caficultor se sienta soportado por la Federación, que son los bienes públicos. La investigación y desarrollo en CENICAFÉ, el servicio de extensión, la promoción de nuestra marca y la garantía de compra. Debemos que de verdad el café de las mujeres tenga mejor precio. Esa es la única manera de retribuirle lo que han hecho por la caficultura. No solo por el 30% siendo madres, cabeza de familia y cafeteras, sino también por el otro 70%, porque sabemos perfectamente que son parte fundamental de la caficultura. Pero el eje central no puede ser un discurso de equidad, vago. Tiene que ser un discurso que acompañe a que ese producto producido por las caficultoras tenga mejor valor en el mundo. Y esas transformaciones tienen que ver en principio en el reconocimiento del café del Cauca. A nivel mundial creo que ha sido el mayor esfuerzo que hicimos de posicionarlo. Hoy cada vez más consumidores vienen al Cauca, quieren saber del Cauca. Y ese es el mayor aporte que tal vez hemos hecho en los últimos tiempos, obviamente acompañado de un proceso de recuperación de la producción, en la cual las alcaldías, las gobernaciones de diferentes periodos del gobierno nacional, pues nos acompañaron para ser hoy el departamento número cuarto en la importancia cafetera. Pero también tuvimos mucho que hacer en la educación. La educación siempre para el comité departamental fue, digamos, su línea principal, porque recordemos que en la medida que los cafeteros, los hijos de los cafeteros tengan mejores oportunidades de educación, pues van a enfrentar un mundo competitivo cada vez más complejo. Así que la educación formó parte de esta agenda. Pero también cómo desde la tecnología, la ciencia avanzamos y era el fortalecimiento de tres centros de innovación que tenemos, CENICAFE, TENICAFE y SICAficultura desde la Universidad del Cauca, aportando para poder entender estas cafeculturas. Igualmente, cómo entender el concepto de las cafeculturas, porque es que el café es cultivado por indígenas, por campesinos, por comunidades afrodescendientes y que cada una tiene una visión de vida, un proyecto de vida y cómo el café juega parte de ahí. Entonces, tal como lo ha dicho el gerente general, hemos avanzado en una estrategia más agronomía, más productiva y ahorita tenemos que concentrarnos en la calidad. Y la calidad va a ser el eje fundamental sobre el cual la gerencia técnica se centre con las 540.000 familias de cafeteros de todo el país. Porque recordemos que hoy la calidad paga. La calidad es nuestro diferenciador. Y tenemos que profundizar en tecnologías, en procesos, en variedades, en varietales, que nos hagan posible seguir mostrando del café de Colombia. Y en este caso, recibir este reconocimiento lo recibo en nombre de las 94.000 familias de cafeteros del Cauca, porque son ellas las que han hecho todo el esfuerzo de mostrar a un Cauca que cree en la paz, que cree en un mejor territorio, que cree que a través del café podemos construir y reconstruir el tejido social. Así que, con gran orgullo, en nombre de las 94.000 familias, recibimos del señor gobernador de la administración departamental este reconocimiento. Para Santander de Clichao y para el norte del Cauca, y soy casi segura que para todo el departamento del Cauca, que es el principal departamento en número de familias cafeteras, el café es el producto de la paz. Desde el café podemos romper esos esquemas de violencia que golpean a nuestra gente, y desde las familias cafeteras resilientes, podemos construir un camino que en una tierra de esperanza, realmente la paz sea una realidad y se siembre, y le permita a nuestra gente generar desarrollo y progreso, no solamente social, sino también económico, para que nuestra gente tenga un mejor vivir. Santander de Clichao tiene 4.000 familias cafeteras. Estas 4.000 familias cafeteras generan alrededor de 61.000 millones de pesos para nuestra gente. Y la familia cafetera, primero, hace algo que es muy importante hoy en el campo y es que hace que los jóvenes se queden y decidan trabajar en el café por toda la manera innovadora como se trabaja el café. Lo segundo, ellos, esos 60.000 millones de pesos mueven economías circulares en nuestro territorio. Y tercero, esos dineros que están en sus propias familias van a los territorios generan desarrollo y progreso, porque ellos siempre generan educación, infraestructura, agua, bueno, muchísimas otras cosas que son fundamentales para que la paz se dé en nuestro territorio. Adicionalmente, rompemos desde la asociatividad de las familias cafeteras con la violencia que los grupos armados quieren imponer para nuestras tiendas. Quiero hacer como un recuento, en los últimos gobiernos ha habido una inversión del Departamento del Cauca aproximada de 44.000 millones de pesos, incluido este gobierno y los 42 motivos para avanzar, donde actualmente estamos impactando dentro de nuestro proyecto Alianzas para Avanzar, una inversión de 10.000 millones de pesos, que dentro de esas 84 alianzas, 12 alianzas están con una inversión aproximada de 2.000 millones impactando el sector cafetero en el departamento del Cauca. A hombres, mujeres, estudiantes que se dedican a este importante regrón productivo en el marco de nuestro gran pilar de la Secretaría de Agricultura, fortalecimiento y formalización de la economía rural. Bueno, en este importante proyecto nos coordinamos con Secretaría de Educación Departamental y hemos estado acompañando esas instituciones educativas que hoy están siendo beneficiadas con esta importante apuesta. Hace una semana estuvimos con el secretario en el municipio de La Vega, en el municipio de Bolívar, en la institución educativa San José del Morro y la de San Miguel de La Vega, donde se va a instalar una planta de transformación de café que permitirá, a través de la institución educativa, fortalecer el gremio cafetero y fortalecer a todas las asociaciones y pequeños productores de estas regiones en el tema de transformación y comercialización de este importante arreglo productivo. A esta apuesta del gobierno departamental, con el cual estamos hablando de gobierno, una voluntad generosa, yo diría, de nuestro gobernador Elías Larraoto, un proyecto histórico, único en el Cauca y en el país, con una inversión de aproximadamente 65 mil millones de pesos, que va a impactar 33 municipios, 34 instituciones educativas y 33 asociaciones de productores, pues no es inferior a todas estas inversiones con café y que el tema de seguridad alimentaria, de esos productos de pancoger, de esos productos transitorios que vamos a cultivar en la base de huertas caseras, pues obviamente que se van a articular la siembra de café y van a hacer de verdad de la economía del Cauca un renglón donde se reactive este sector para el bien de todas las comunidades caucanas, que es nuestro objetivo. Hoy nos encontramos en un gran evento, evento donde estamos celebrando dos cosas, uno los 96 años de creación de la Federación Nacional de Cafeteros y otro el Día Nacional del Café, Día Nacional del Café que es una bebida bastante interesante, el café nos ha posesionado en todos los lugares del mundo como ese fruto principal de la economía nacional, principal producto de la economía departamental y que hoy en cada uno de los municipios representa un porcentaje muy grande de la economía de nuestros caficultores. Cultivo que cuenta con el servicio de extensión, con la garantía de compra que es lo más importante, con todo lo que tiene que ver con un gremio que ha sabido unirse, que ha sabido unificarse para sacar adelante la economía de cada una de las regiones de nuestro departamento. Un grupo de personas por allá, hace 96 años se unieron pensando, pensando en que la unión realmente hace la fuerza y que todos unidos podemos jalar para un mismo lado y sacar adelante todo lo que nosotros nos propongamos. Esta caficultura tiene futuro si invertimos en nuestros niños y en nuestros jóvenes y por eso celebramos que ese convenio se haya dado en el departamento del Cauca con la gobernación y que podamos nosotros combatir la deserción escolar, porque tenemos que construir un camino para el desarrollo de la juventud a partir de la caficultura, que nunca piensen en irse de sus cafetales, sino que por el contrario generen ese orgullo y ese arraigo por el desarrollo de nuestra actividad agropecuaria, pero también a través de otras particularidades como son la catación, el barismo, la tostión, la venta de experiencias a partir del café. Hay un negocio y hay una oportunidad de un desarrollo, de un camino profesional para todos los jóvenes y trabajaremos en ese empalme generacional. En la Federación de Cafeteras hicimos varias cosas. Primero un proyecto que generó un desarrollo y disminuir una brecha de casi 10 años que teníamos en la producción cafetera. Los invitamos el 23, 24 y 25 de agosto vamos a hacer la feria del mejor café del Cauca en Santander de Clichao y también estará la subasta. Esperamos a los 32 municipios cafeteros, pero también tenemos una innovación. La primera, pero no tenemos dos realmente. La primera es vamos a hacer una subasta exclusivamente para asociaciones cafeteras que genere un mercado permanente para nuestras gentes. Y segundo vamos a hacer una articulación con las familias cacauteras de las partes planas del departamento del Cauca que también hacen un complemento importante para este tema. Con el café hicimos algo que es muy bonito y es, hicimos un piloto con la Federación de un tratamiento de aguas en una de nuestras veredas que ha generado un importante mejorar, mejoramiento de la calidad del agua para surtir a estas familias. Estamos haciendo un trabajo muy bonito. Creo que en Santander de Clichao durante estos tres años hemos partido la historia del café y desde el café hemos generado paz para nuestra gente y para nuestro territorio. El café, otro motivo para avanzar. Y qué bueno verlo así como fue el plan de desarrollo del doctor Elías Larrabondo. Mire, en plena pandemia, en plena pandemia, cuando todos estábamos guardados, los cafeteros siguieron produciendo. Y en ese momento que el departamento tanto lo necesitaba, los cafeteros pusieron casi un billón de pesos en lo que era la cosecha, dinamizando así la economía. Por eso el café avanza. El café cada vez que plantamos una mata significa progreso para mucha gente. Pero aquí sí quiero hacer un llamado al comercializador, a esas compañías internacionales que nos compran el café. Es necesario compartir valor. En la medida que nuestros cafeteros tengan mejores precios, vamos a tener mejores oportunidades para mostrar entonces más sostenibilidad, más proveeduría, más calidad. Feliz día del café. Acompáñenos en el desarrollo del consumo. Ustedes, los caficultores, deben ser los principales promotores del consumo de buen café. Y ahí es donde está nuestro futuro. El trabajo que se ha hecho durante estos últimos 15 años. Sacar el departamento del Cauca del octavo lugar al cuarto renglón en la caficultura nacional es una ganancia tremenda. Entonces, ¿cuál es la visualización que tenemos como Comité Departamental? Pisarle los pies al tercer lugar. De modo que en ese trabajo todo el grupo de caficultores, de colaboradores estamos detrás de ellos. Primero mi gratitud inmensa a las 94 mil familias de cafeteros, a los 30 comités municipales, a nuestro comité departamental, a las cooperativas de caficultores, a las asociaciones de productores, a todas las cooperativas que también en forma independiente han venido haciendo un trabajo excepcional por el departamento del Cauca. Mi gratitud inmensa y decirles que aquí estamos, que hoy estamos en una posición nacional y tal vez desde ahí podamos seguir apoyando con mucha más fuerza todos estos propósitos alrededor del café y la caficultura. ¡Gracias!